Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día Que tu pared desaparezca Fabriqué un millón de ilusiones Misioneras, se hacen canciones Ay, cuando mi vida, cuando se hacen Tener tus ojos por ti Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día Que tu pared desaparezca Fabriqué un millón de ilusiones Misioneras, se hicieron canciones Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar Tener tus ojos por mí Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol